Siente la diferencia Somos los Baitas Pa' que te acabas la vida si tu esposo no trabaja Pa' que te acabas la vida si tu esposo no trabaja Debes buscar un pretexto para que el lente se baja Debes buscar un pretexto para que el lente se baja Te voy a dar un consejo para que puedas quitarlo Te voy a dar un consejo para que puedas quitarlo Tenlo de hambre día y noche mirándolo con reproche Tenlo de hambre día y noche mirándolo con reproche Después te sales conmigo y muy bien lo irás pasando Después te sales conmigo y muy bien lo irás pasando Yo trabajo día y noche de pies de fiesta cantando Yo trabajo día y noche de pies de fiesta cantando Conmigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de todo y se pasa mejor vida Conmigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de todo y se pasa mejor vida Conmigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de fogo y se pasa mejor vida Contigo será otra cosa, no te faltará comida En las fiestas hay de fogo y se pasa mejor vida ¡Somos los Taitas! ¡Suscríbete al canal! Tu nombre empieza con A y con A se escribe amor Tu nombre empieza con A y con A se escribe amor Y las letras intermedias lo sabe mi corazón Y las letras intermedias lo sabe mi corazón El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de una ilusión La alegría de mi vida y el placer de una ilusión Tu nombre empieza con A y con A se escribe amor Tu nombre empieza con A y con A se escribe amor Y las letras intermedias lo sabe mi corazón Y las letras intermedias lo sabe mi corazón El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor El amor de mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de una ilusión La alegría de mi vida y el placer de una ilusión ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? ¿Tantas idas y vueltas dónde me quedaré? ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? ¿Tantas idas y vueltas dónde me quedaré? ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? ¿Tantas idas y vueltas dónde me quedaré? ¿Qué será de mañana si otra vez volveré? ¿Tantas idas y vueltas dónde me quedaré? ¡Vamos los baitas! 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 Yo tengo una vecinita que le gusta chismosear Yo tengo una vecinita que le gusta chismosear Si llego de medianoche por su ventana sale a mirar Si llego de amanecida abre su puerta para mirar Vecinita, vecinita, que es lo que busca de mi Vecinita, vecinita, que es lo que busca de mi Si quieres un dinerito yo te lo puedo emprestar Y si te falta cariño también yo te puedo dar Vecinita, vecinita, que es lo que busca de mi Vecinita, vecinita, que es lo que busca de mi Si quieres un dinerito yo te lo puedo emprestar Y si te falta cariño también yo te puedo dar Que vecina tan sabida, que bien que lo sabe hacer Cuando no está su marido me llama para comer Vecinita, ella me dice, vengase al anochecer Hoy no está mi marido, quiero darle de comer Que vecina tan sabida, que bien que lo sabe hacer Cuando no está su marido me llama para comer Vecinita, ella me dice, vengase al anochecer Hoy no está mi marido, quiero darle de comer Somos los Taitas Música 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 Siente la diferencia Somos los Taitas Música Yo quiero volver a verte, amorcito de mi vida Tú eres mi única razón, sin ti no puedo vivir Música Me paso noches enteras, solo extrañando tu amor Tú sabes cuánto te amo, hay Dios que será de mí Me paso noches enteras, solo extrañando tu amor Tú sabes cuánto te amo, hay Dios que será de mí Música Te fuiste lejos, muy lejos, diciendo que volverías Para estar juntos los dos, y querernos para siempre Música Música Te extraño y te quiero tanto, te amaré hasta la muerte Hoy solo quedan recuerdos de nuestro lecho de amor Te extraño y te quiero tanto, te amaré hasta la muerte Música Música Te fuiste lejos, muy lejos, diciendo que volverías Para estar juntos los dos, y querernos para siempre Música Hoy solo quedan recuerdos de nuestro lecho de amor Te extraño y te quiero tanto, te amaré hasta la muerte Hoy solo quedan recuerdos de nuestro lecho de amor Te extraño y te quiero tanto, te amaré hasta la muerte Música Si regresas a mi vida, por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré Si regresas a mi vida, por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré Música Música Si regresas a mi vida, por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré Si regresas a mi vida, por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte, con tu amor me quedaré Música 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 Para el Perú y el mundo Música Que miedo que tú me tienes, que miedo que tú me tienes Como la polla al halcón, como la polla al halcón Música Si no te tengo en mis brazos, si no te tengo en mis brazos Dejo de ser un varón, dejo de ser un varón Música Música De no reírse con nadie, de no reírse con nadie Yo si con cualquier mujer, yo si con cualquier mujer Música 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 Para rogarle a los hombres, para rogarle a los hombres De rodillas como a santo, de rodillas como a santo Música Música Tanto que sabes querer, tanto que sabes amar Pero no sabes decir, el pago que me has de dar Tanto que sabes querer, tanto que sabes amar Pero no sabes decir, el pago que me has de dar Música Recorriendo todo el Perú Wilmercito Producciones Eso Música 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 Siente la diferencia Somos los Taitas Música Adivina con quien salí Adivina donde fui Adivina con quien dormí Anoche en el hotel Adivina con quien salí Adivina donde fui Adivina con quien dormí Anoche en el hotel Salí con tu hermanita Anoche me perdí Al hotel me la llevé Y dormí y amanecí Adivina la experiencia Que anoche yo pasé Los dos con tu hermanita Ay que bien la disfruté Adivina la experiencia Que anoche yo pasé Los dos con tu hermanita Ay que bien la disfruté Música Música Adivina con quien salí Adivina donde fui Adivina con quien dormí Adivina con quien salí Adivina donde fui Adivina con quien dormí Anoche en el hotel Música Salí con tu hermanita Anoche me perdí Al hotel me la llevé Y dormí Y dormí y amanecí Adivina la experiencia Que anoche yo pasé Los dos con tu hermanita Ay que bien la disfruté Adivina la experiencia Que anoche yo pasé Los dos con tu hermanita Ay que bien la disfruté Ay cuñadita Ay cuñadito No me aborrezcas Por favor Tu hermanita A mi me adora Que puedo hacer Contra el amor Ay cuñadita Ay cuñadito No me aborrezcas Por favor Tu hermanita A mi me adora Que puedo hacer Contra el amor Música Ay cuñadita Ay cuñadita Ay cuñadito No me aborrezcas Por favor Tu hermanita A mi me adora Que puedo hacer Contra el amor Ay cuñadita Ay cuñadito No me aborrezcas Por favor Tu hermanita A mi me adora Que puedo hacer Contra el amor Música Somos los taitas Música 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 Siente la diferencia Somos los taitas Música Tus gustitos te hice Tus antojitos te hice Por las puras fue Por las puras fue Por las puras fue Regalitos te daban Sorpresitas te daban Pero en vano fue Pero en vano fue Días enteros perdía Malas noches pasaba Por las puras fue Por las puras fue Música Siempre yo te llamaba Siempre yo te llamaba Y mi sal no gastaba Pero en vano fue Pero en vano fue Música 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 Tus gustitos te hice Tus antojitos te hice Por las puras fue Por las puras fue Por las puras fue Música Regalitos te daban Sorpresitas te daban Pero en vano fue Pero en vano fue Música Días enteros perdía Malas noches pasaba Por las puras fue Por las puras fue Música Siempre yo te llamaba Siempre yo te llamaba Y mi sal no gastaba Pero en vano fue Pero en vano fue Música Música Por salir contigo Dejaba de trabajar Pero fue Con las puras de baja Te voy a dar Por salir contigo Dejaba de trabajar Pero en vano fue Por las puras de baja Te voy a dar Música Por salir contigo Dejaba de trabajar Pero en vano fue Por las puras de baja Te voy a dar Por salir contigo Dejaba de trabajar Pero en vano fue Por las puras de baja Te voy a dar Música Somos las naitas Música 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 Siente la diferencia Somos los naitas Música Mi linda muchachita Me grita con sentida Mi linda muchachita Me grita con sentida Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Música 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 De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me envelecé Y de tu cuerpo me enamoré De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me envelecé Y de tu cuerpo me enamoré Música Mi linda muchachita Me grita con sentida Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Música 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 Mi linda muchachita Me grita con sentida Mi linda muchachita Me grita con sentida Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Música Música De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me envelecé Y de tu cuerpo me enamoré De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me envelecé Y de tu cuerpo me enamoré Música Linda muchachita Me grita con sentida Yo quiero ser tu dueño Y amarte para siempre Música Música Desde que te miré Algo me sucedió De ti me enamoré Y hoy solo pienso en ti Desde que te miré Algo me sucedió De ti me enamoré Y hoy solo pienso en ti Música Desde que te miré Algo me sucedió De ti me enamoré Y hoy solo pienso en ti Desde que te miré Algo me sucedió De ti me enamoré Y hoy solo pienso en ti Música Somos los Jaitas Música 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 Siente la diferencia Música Somos los Jaitas Música Música Si una vez me amé en la vida Hoy ya no quiero tu cariño Si una vez me amé en la vida Hoy ya no quiero tu cariño Puedes ir por donde quieras Que para mi me da lo mismo Puedes ir por donde quieras Que para mi me da lo mismo Música Música Me contaron Me contaron mis amigos Que ahora lloras tu desdicha Me contaron mis amigos Que ahora lloras tu desdicha Así será tu mala suerte En esta vida todo se paga Así será tu mala suerte En esta vida todo se paga Música Si una vez me amé en la vida Hoy ya no quiero tu cariño Si una vez me amé en la vida Hoy ya no quiero tu cariño Puedes ir por donde quieras Que para mi me da lo mismo Puedes ir por donde quieras Que para mi me da lo mismo Música Me contaron mis amigos Que ahora lloras tu desdicha Me contaron mis amigos Que ahora lloras tu desdicha Así será tu mala suerte En esta vida todo se paga Así será tu mala suerte En esta vida todo se paga Música Ya ves como es el destino Todo tarda y no olvida Lo que hiciste conmigo Con otro lo estas pagando Ya ves como es el destino Todo tarda y no olvida Lo que hiciste conmigo Con otro lo estas pagando Música Ya ves como es el destino Todo tarda y no olvida Lo que hiciste conmigo Con otro lo estas pagando Ya ves como es el destino Todo tarda y no olvida Lo que hiciste conmigo Con otro lo estas pagando Somos los Paitas Música Música Siente la diferencia Somos los Paitas Por mas que intento nunca podre Yo serle fiel a una mujer Por mas que intento nunca podre Yo serle fiel a una mujer Galicia me llama a desayunar Y Carmen Rosa para almorzar Con Marielita salgo a cenar Que buena vida que paso yo Música La llevo al chifa para comer La llevo a la disco para bailar La llevo a la disco para bailar Después de comer Después de bailar Ya tu sabes lo que viene Música Después de comer Después de bailar Ya tu sabes lo que viene Música Por mas que intento nunca podre Yo serle fiel a una mujer Por mas que intento nunca podre Yo serle fiel a una mujer Galicia me llama a desayunar Y Carmen Rosa para almorzar Con Marielita salgo a cenar Que buena vida que paso yo Música La llevo al chifa para comer La llevo a la disco para bailar La llevo al chifa para comer La llevo a la disco para bailar Después de comer Después de bailar Ya tu sabes lo que viene Después de comer Después de bailar Ya tu sabes lo que viene Música Música Que rico, que rico que se come En el chifa la molleja Que rico, que rico que se baila En la disco el ferreo Que rico, que rico que se come En el chifa la molleja Que rico, que rico que se goza Con la cosecha de mujeres Música 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 Que rico, que rico que se come Que rico, que rico que se goza En la disco el ferreo Que rico, que rico que se come En el chifa la molleja Que rico, que rico que se goza Con la cosecha de mujeres Música 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 ¡Vamos los baitas! Música Música Siente la diferencia Somos los baitas Yo quiero volver a verte Amorcito de mi vida Tú eres mi única razón Sin ti no puedo vivir Música Me paso noches enteras Solo extrañando tu amor Tú sabes cuánto te amo Hay Dios que será de mí Música Me paso noches enteras Solo extrañando tu amor Tú sabes cuánto te amo Hay Dios que será de mí Música Te fuiste lejos, muy lejos Diciendo que volverías Para estar juntos los dos Y querernos para siempre Música Música Hoy solo quedan recuerdos De nuestro lecho de amor Te extraño y te quiero tanto Y te amaré hasta la muerte Hoy solo quedan recuerdos Hoy solo quedan recuerdos De nuestro lecho de amor Te extraño y te quiero tanto Te amaré hasta la muerte Música Música Si regresas a mi vida Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si regresas a mi vida Si regresas a mi vida Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si regresas a mi vida Por siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Música 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 Música